Hay un pigmento natural que llaman oro rojo porque tiene un color rojo intenso y un gran poder antioxidante y de protección de la salud. Consideran que tiene unas 60 veces más capacidad antioxidante que la vitamina C y unas 10 veces más que los betacarotenos. ¿Y de qué sustancia estoy hablando? De la astaxantina. Por eso en este vídeo voy a hablar de qué es, dónde la podemos encontrar, cuáles son los beneficios de la astaxantina para la salud, cómo podemos consumirla de forma segura y qué efectos secundarios podría tener y qué precauciones debemos seguir. ¿Qué es la astaxantina y dónde la podemos encontrar? Es un tipo de carotenoide, es un pigmento natural que da un color rojizo-rosado a los organismos que la poseen. Por ejemplo, en pescados estaría el salmón salvaje, la trucha, en crustáceos lo podemos encontrar en el krill, en los camarones, langostinos, en las gambas, después en algunas microalgas y también en algunas levaduras. El tema es que estas microalgas son consumidas por estos animales y es lo que les dará este color característico y también les sirve de protección. Por ejemplo, el salmón que hemos comentado, todos estos crustáceos también que he comentado y, por ejemplo, el flamenco, que también tendría este color rosado-rojizo por este motivo. El tema es que se ha visto la potencia antioxidante tan impresionante que tiene la astaxantina y por eso se ha empezado en forma de suplementos que se consideran adecuados para la salud y el bienestar. ¿Cuáles son los beneficios para la salud de la astaxantina? Derivan de esta potente capacidad antioxidante y también antiinflamatoria. En primer lugar, es interesante la mejoría en la salud cognitiva. Esto se deriva de que atraviesa las barreras que protegen el cerebro y llega a este cerebro y neutraliza el efecto de los radicales libres y ayuda a que haya una menor inflamación. Esto reduciría el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y también ayuda a mejorar la capacidad cognitiva, es decir, la memoria y la concentración. Esto, por supuesto, no va a solucionarte el problema ni te va a curar, pero sí que disminuye y previene este riesgo de que se desarrollen estas enfermedades. Esto se va confirmando con estudios recientes. La astaxantina es beneficiosa para la salud de la piel porque refuerza el colágeno que contribuye a que esta piel sea más elástica, más resistente y esto lo hace tanto si se aplica de forma local o tópica sobre la piel en forma de cosméticos como consumida por vía oral. Esto lo que hace es disminuir las arrugas en la piel y las manchas provocadas por el envejecimiento mantiene la piel más elástica, más hidratada y con una mayor luminosidad. La astaxantina es beneficiosa para la salud del corazón y de los vasos sanguíneos porque reduce los niveles de LDL colesterol, es decir, del colesterol malo, también contribuye a dilatar los vasos sanguíneos y esto hace que disminuya la presión arterial y también tiene efectos antiinflamatorios. Todo esto combinado hace que disminuya el riesgo de que se formen placas dentro de los vasos sanguíneos, de que se endurezcan y se provoque la arteriosclerosis que es lo que está relacionado con las obstrucciones en vasos sanguíneos, infartos en el corazón y en otras partes del cuerpo. La astaxantina reduce los dolores articulares por sus efectos antiinflamatorios y esto es útil para personas que tienen artritis, artritis reumatoide y otros tipos de dolores articulares porque ayudaría, por una parte, a que se reduzca el dolor y para que mejore la movilidad articular. Cada vez va habiendo estudios que van en este sentido y que son prometedores. La astaxantina es beneficiosa para la salud ocular porque nos protege del daño causado por la luz azul de las pantallas que vemos constantemente y también del daño de los rayos ultravioletas de la luz solar. En este sentido, protege la retina y también protege de lesiones que se van produciendo por el paso de la edad, la retrasa o disminuye el riesgo, como por ejemplo la degeneración macular o las cataratas. La astaxantina es beneficiosa para el rendimiento deportivo. Se utiliza como suplemento porque se ha visto en estudios que disminuye el daño muscular después del ejercicio físico intenso, ayuda a la recuperación muscular, aumenta la resistencia y disminuye la fatiga después del ejercicio físico. La astaxantina es beneficiosa para la fertilidad masculina porque se ha visto que aumentaba la cantidad y movilidad de los espermatoceides y esto aumenta la tasa de fertilidad en hombres. En cuanto al cáncer de la astaxantina, hay estudios preliminares, prometedores, en los que se ve que tiene un papel preventivo en el desarrollo y proliferación de células del cáncer, de células cancerígenas y seguramente esto está relacionado con sus potentes efectos antioxidantes y también antiinflamatorios, pero hace falta más investigación. ¿Cómo consumir la astaxantina? Se puede consumir en primer lugar de forma natural, con alimentos que la contienen, que hemos comentado antes, con el salmón, por ejemplo, pero tendría que ser el salmón salvaje, también crustáceos como el krill, el camarón, las gambas, langostinos y también las microalgas que he comentado. La cantidad dependerá del tipo de alimento y de la forma de presentación. Después tenemos en segundo lugar los suplementos, que algunas personas lo prefieren para tener una dosis diaria sin tener que preocuparse, normalmente es en forma de cápsulas y las dosis suelen estar entre 4 miligramos y 8 miligramos al día, siempre suele ser por debajo de 12 miligramos. Esto habría que ver las indicaciones del fabricante y preguntarle al profesional de la salud con el que estés llevando el tratamiento o quieras mejorar tu salud. Normalmente es mejor si procede de microalgas porque éstas tienen una mejor biodisponibilidad, esto quiere decir que se absorben mejor. Y después lo que se recomienda es que la dieta sea variada y que haya grasas saludables porque la astaxantina es liposolubre, es decir, que se disuelve en grasa y esta grasa facilita la absorción. Entonces si consumas grasas saludables, por supuesto, como por ejemplo el aguacate o los frutos secos como las nueces o el aceite de oliva, pues esto favorecerá su mayor absorción. Una advertencia es que hay que seguir las instrucciones del fabricante, pero también hay que ir con cuidado con el fabricante que la produce, que sea de confianza y conocido porque de vez en cuando saltan escándalos porque los suplementos no llevan la cantidad de principio activo de astaxantina o de otros que tendrían que llevar o que pone en la etiqueta cuando hacen controles de este tipo de productos. O sea que cuidado. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la astaxantina y qué precauciones deberíamos seguir? En general, tanto si se consume en forma de alimento como en forma de suplemento, no suele haber problemas siempre y cuando no te excedas de las dosis que te recomiendan que normalmente la máxima autorizada es de 12 miligramos al día, aunque normalmente se consume menos. Lo que algunas veces puede pasar es que haya un cambio de coloración de la piel que esté un poco más rosada o anaranjada, pero es un efecto temporal y si lo suspendes el tratamiento desaparece este efecto. Después puede haber personas en las que haya una sintomatología digestiva, sobre todo si se consume en exceso, con molestias abdominales, diarrea, náuseas y también podría haber alguna reacción alérgica, aunque es raro. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que si tienes alergia a los crustáceos, pues no podrás consumir estos crustáceos que llevan hasta astaxantina o suplementos que estén derivados de estos. Después también, en cuanto a la embarazo y la lactancia, no se recomiendan estos suplementos porque no hay datos suficientes. Podría haber también alguna interacción con medicamentos, por ejemplo con antihipertensivos que se potenciará el efecto. Hay que ir con cuidado con los anticoagulantes y sobre todo si tienes enfermedades como por ejemplo del riñón, del hígado o tienes cáncer, estás tomando varios tratamientos, siempre deberías consultar porque podría haber interacciones y podría haber problemas. En general lo que se recomienda es empezar con unas dosis más pequeñas y aumentarla progresivamente hasta llegar a la dosis recomendada para evitar problemas. Te dejo aquí otro vídeo sobre la espirulina, que es un alga que tiene múltiples beneficios para la salud, seguro que te interesa. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.